Hoy, los que consumimos orgánico y pastoril, que hoy hay un mercado, chico todavía, pero hay un mercado de orgánico. La suma de los sujetos empujó a la transformación, a la creación de una institución que antes no existía. Y lo contrario, el camino macro. Fíjense, las leyes absolutamente no discutidas se aprobaron a las 5 de la mañana, a nadie les importó un rábano. Las leyes de fortificación obligatoria, por ejemplo, de la harina y de la leche, nadie se da cuenta, están ahí y sin embargo le han cambiado la vida a mucha gente. A muchísima gente, pero sobre todo a los niños que hoy no nacieron con malformaciones en el tubo neural. Y con esto estoy haciendo un mea culpa porque yo fui una de las personas que no quiso y se opuso durante años a las leyes de fortificación obligatorias. Sirve, cambiar las normas sirven, ¿no? Cambiar las normas de fumigación sirven. Entonces, mi investigación de este año fue cómo controlar el capital financiero. Y para eso busqué los registros históricos de los últimos 50 años de países de la órbita occidental donde se hubieran implementado mecanismos de control del capital financiero, donde los países hubieran buscado expandir su autonomía, su soberanía, limitando el capital, regulando el capital. Bueno, ante mi asombrada mirada, encontré montones de ejemplos de países occidentales recontraliberales que actuar en defensa propia. Y cuando yo, a medida que miraba el control del hot money, o sea, la limitación de las inversiones especulativas de corto plazo, de cómo se limitó la fuga de las divisas al exterior, cómo se deslindó la deuda ilegítima, porque si es deuda ilegítima no le corresponde a los ciudadanos pagarlas. Mientras hacía, registraba, todos los países que hubieran hecho esas cosas decían, oiga, pero yo tengo ejemplos en Argentina de que esto se hizo. Sí, pero ¿sabes una cosa? Se hizo sin una planificación de país atrás de eso. Se hizo por corto tiempo como un manotazo de ovado. En cambio, en otros países, como, qué sé yo, en Francia, se limitó, hubo un corralito, sí, entre 1939 y 1967. Entonces, mi trabajo de este año fue fijarme qué países habían puesto el énfasis en generar soberanía limitando el capital especulativo, limitando el dominio del mercado financiero de sus países. Y, en realidad, van por dos lugares. Primero, aquellos que limitan la salida de capitales, ya sea de los nativos o de los capitales extranjeros que huyen ante la limitación o la regulación del capital financiero, o los problemas que generan, que es los capitales. Si uno le pone limitaciones al capital para irse, tampoco va a entrar. Entonces, ¿cómo hicieron diferentes países? Estoy hablando de países recontraliberales, como, qué sé yo, los Estados Unidos con Truman, Eisenhower y Kennedy, ¿no? No estoy hablando de países excepcionales que han sufrido revoluciones y, por lo tanto, ni guerras que les obliguen a actuar de una manera, podría haber tomado el caso de Inglaterra. Así es. Si no, ¿qué les quiero decir con toda esta lista? Les quiero decir que las posibilidades técnicas ya han sido estudiadas, ya han sido aplicadas. que el problema no es técnico, que no sabemos cómo hacerlo, el problema es político. Es que todas estas acciones que yo estuve relevando se hicieron en países donde se movilizó de una manera muy profunda a su ciudadanía para que generara apoyo popular a estas medidas, los medios estaban a favor de estas medidas y otras instituciones como la academia o el ejército estaban a favor, o sea, para atrás de cada medida de control del capital financiero, había una movilización muy fuerte de la sociedad en su conjunto. Comprendieron, comprendiendo las ventajas de Inglaterra. Y acá hay un francés a que hablamos, que es Jackson Corot, que dice, nada de esto se puede hacer sin un cambio de patrones de consumo. Todos los patrones de consumo deben cambiar. A nosotros nos queda absolutamente claro que tienen que cambiar los patrones de consumo de los 830 millones de desnutridos. Los 720 mil desnutridos de la República Argentina deben comer. No dudamos que ese patrón alimentario debe cambiar. Lo que no estamos tan de acuerdo, y sobre todo cuando nos toca a nosotros, es que tienen que cambiar también los patrones alimentarios de los que tienen, y de los que tienen demasiado. Cuando estamos pensando en un cambio de patrones alimentarios, estamos pensando en la dieta del futuro, en dietas que van a tener que ser, sí o sí, si queremos tener planeta, sí o sí, más frugales, mucho más vegetarianas, mucho más locales, mucho más frescas. Comida casera y comida controlada, del cabo al rabo. Y nuestras dietas del futuro, nuestras dietas de diseño, las que yo espero contribuir, van a tener que ser una fusión de ciencia y tradición. La identidad alimentaria no debería ser negociada, no debería ser empaquetada en xenofán. La próxima. A mí hasta cuando me invitan a un cumpleaños, me voy diciendo esto. Antes de que el mercado convierta el planeta en un shopping para pocos, y nosotros no vamos a estar adentro del shopping, nosotros vamos a estar afuera, en defensa propia tenemos que introducir en nuestra alimentación, en nuestra organización social, en nuestra manera de pensar, otros valores. Otros valores. Y ustedes me dirán, pero esto es imposible. Sí, sí, probablemente esto sea imposible, pero como dijo Mandela, todo es imposible hasta que se hace. Y los valores que debemos introducir en la alimentación del futuro es producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuir nuestra comida con equidad y consumirla en comensalidad. Muchas gracias. Gracias.